Bueno, ojalá que esto esté transmitiéndose en vivo, son exactamente las 10 y pico, estamos aquí en el showcase de aquella de Belgrano, a mis espaldas está el señor Chandler, la sede de este gran evento, este gran evento que es Volver al Futuro, el reestreno, vamos a ver si podemos charlar después con él. Hoy el gran cine con Mcfly está en vivo desde los hechos mismos, estamos en vivo y en directo desde el lugar de los hechos, en un rato tenemos la suerte de poder ver Volver al Futuro, su reestreno aquí junto a la gente de Cines Argentinos, y Chland Chandler que está ahí atrás, dentro de poco le vamos a preguntar, le vamos a hacer unas preguntas, algo, así que bueno, atentos para ver todo esto, vamos a ver, pasa que tengo que, con el teléfono es medio raro, puedo dar vuelta, a ver, déjame ver, sí, hay mucha gente, van a ver la gente a mis espaldas, aquí de este lado, esto de hacer la transmisión espejo, ahí estamos en vivo, vamos a ver si, el programa va a tener pausas, al ser en vivo, vamos a ver si podemos chequear todo esto, encima acá no puedo ver si estamos saliendo bien, si estamos saliendo mal, no hay un chat que diga, estamos perfectamente saliendo, pero por lo menos hay cinco personas que, seis personas que lo están viendo, y debo decirles que es un gran avance, hay mucha agravía aquí, con el estreno, el reestreno de Volver al Futuro, recién hubo una pequeña prueba, de la cual fui parte, se ve, se escucha perfecto, así que si todavía no se centrada para ir a, para venir a ver, Volver al Futuro y su reestreno, les recomiendo que vengan a ver, que vengan a sacarla, o por internet mismo, saben, los cines tienen toda esta tecnología, que no hay necesidad, que no hay necesidad, de acercarse a los cines, así que bueno, mientras tanto, aquí con otra persona en vivo, 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 están viendo la gente vía Twitter, está, Homero Thompson, está justo, ahí estamos, de fondo, bueno, venimos a disfrutar de la lucha de esta vuelta, de Volver al Futuro, con 25 años, es algo que, es algo que, yo la vi en Mar del Plata, allá en el 25, hace mucho ya, o sea, yo debo decir, delatamos la edad, debo decir que también la vi en el cine Oceano, ahí en La Valle, en el viejo cine Oceano, allá por el año 35, y si, nos delata la edad, pero bueno, es lo que, sí, somos grandes, en todo sentido, bueno, y avalar lo que hizo Chani, la verdad que está, está muy bueno, de haber sido una distribuidora independiente, para que tanta gente, que no la pueda apreciar en cine, pueda, pueda hacerlo. A ver, recién vimos una pequeña prueba, de cómo se veía, y el sonido, y luego se quedó, es barbara, es barbara, él lo que estaba comentando, era que, uno se acuerda de las películas, cuando la veía en Canal 3, y el otro, hoy mismo en DVD, acá es diferente, porque está, nosotros, cuando empezó la película, ya nos imaginábamos a la gente gritando, en qué parte se iba a poner de pie, a aplaudir. Otra de las cosas, es excelente el tema del formato, al traer este disco rígido, que nos permita el tema del tratado de la copia, y no tener que tener un filmico para ayudar a cada ciudadano. Por eso, la gran odisea de Chander y su familia, de llevar la copia a todo el país, estuvieron viendo de punta a punta del país, toda la semana pasada. Y otra de las cosas buenas, para destacar, es que ojalá que esto sirva, también se puedan empezar a traer otras películas, o de las distribuidoras, capaz le den bolilla, de otras películas, como Volver a Estrenar el Padrino, o Arno Figurón, que es más antiguo que Volver al Futuro, y tienen también una gran cantidad de fanáticos, ¿no? Bueno, te dejo con... Gracias. Bueno, seguimos en vivo, hay mucha gente que está... siguiendo en vivo. Vamos a ver si podemos tenerlo, al señor Chandra, que está aquí atrás, ahí, saludando a todos, en estos momentos. En vivo, en vivo. En vivo, bueno, ya aparecí, es... Sí, 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 algo. Es tremendo. Este no te dice cuántos hay. ¿Diste cuántos hay? Sí, seis, cinco, siete, sube, baja, es así. La gente que no vino a ver Volver al Futuro, se lo está perdiendo, y ya sabe, pasado, ¿hasta el miércoles que viene? La miércoles que viene, salvo que alguien haga lo contrario, estamos en volver. Sí, sí, sí. Bien, bien. Que le gusta a la gente, que le confirmen las cosas, que le digan que va a estar bueno ver Volver al Futuro aquí, por supuesto. Así que, bueno, esperamos que le terminen de sacar las fotos a Chandra y hablamos un cachito con él, en vivo. Aquí, déjeme ver, tengo acá. Voy a tipear un menú. En vivo. Desde... Es difícil hacer el programa y tipear al mismo tiempo. Después se reirán de mí. Ahí estamos, en vivo, ya directamente, con toda la gente aquí. Muchas personas están viendo, están viendo a ver cómo hacemos toda esta movida que generó Cines Argentinos y, bueno, su familia en general. No, 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 cómo no. Así fue, paríete, ocho, diez, seis. Nada, comentá por el mismo que está comentando desde hace una semana. Sí, que parezco, voy a terminarla haciendo gracias a vos, como los futbolistas. Como hablé con tu colega, no, nada, una gran emoción haber sacado esto adelante. Y hoy disfrutando el primer día de proyección y vamos a ver cómo termina todo. Vos pudiste ver que se ve bárbaro, que está en buen sonido y además la experiencia de volver a ver lo que todos conocemos y lo que ya sabemos que va a pasar al siguiente segundo. Eso es lo que es de la peli, ¿no? Sí. Recién pudimos ver un avance, digamos, de lo que va a ser la película dentro de 20 minutos. 20 minutos, 30 minutos en la otra. Así que sí, sí, ya estamos ahí. Ahí no va. Si no sacaron entradas para estas funciones, ya saben, toda la semana va a estar dando vueltas por los cines. Cines Argentinos.com.ar Están ahí todas las salas, los horarios. Así que, bueno, aprovechen. Es un evento único. Único, único. Y como viene la mano, irrepetible. Sí, así que, bueno, aprovechen. Eso. Gracias, Javier, por esto. Gracias, Manfly. Como te están diciendo todos aquí, te agradecen la pasión. Pusieron una alfombra roja para que puedas pasar. Así que, gracias. Gracias, Manfly. Bueno, nada, hoy es un programa cortito, al pie, así, como para probar, que es esto del programa en vivo. Y vamos ya dentro de vuelto a ver el reestreno de Volver al Futuro, gracias a Cines Argentinos y al señor Chander, ya saben, CinesArgentinos.com.ar. Espero ver este gran reestreno aquí en Argentina. Y, bueno, nada. Nos vemos la semana que viene con todos los estrenos, ya saben, no les tengo que repetirlas, porque la verdad que si ustedes ahí, yo para aquí, acá, para qué, ya saben. Los dejo, corto, seguimos la semana que viene, Cine con McFly en vivo, desde el Showcase de Belgrano. Nos vemos por ahí. Si me ven dando vueltas por el cine, ya saben, ven y tendrán un regalo. Nos vemos. Adiós. Gracias a todos los que pasaron por acá.